No a la corrupción, no al autogolto, vota por Ollanta, es la gran opción. Si votas por Ollanta, todos los corruptos irán a la cárcel y el Perú cambiará. Si quieres tú, al Perú cambiar, votando por Ullanta, él nos logrará. No más pobreza, vota por Riqueza, votando por Ullanta, eso cambiará. No a la corrupción, no al autogolto, vota por Ollanta, es la gran opción. Si votas por Ollanta, todos los corruptos irán a la cárcel y el Perú cambiará. Si quieres tú, al Perú cambiar, votando por Ollanta, él nos logrará. No más pobreza, vota por Riqueza, votando por Ollanta, eso cambiará. No a la corrupción, no al autogolto, vota por Ollanta, es la gran opción. Si votas por Ollanta, todos los corruptos irán a la cárcel y el Perú cambiará. Si quieres tú, al Perú cambiar, votando por Ollanta, él nos logrará. No más pobreza, vota por Riqueza, votando por Ollanta, eso cambiará. No a la corrupción, no al autogolto, vota por Ollanta, vota por Ollanta, es la gran opción. Si votas por Ollanta, todos los corruptos irán a la cárcel y el Perú cambiará. Si quieres tú, al Perú cambiar, votando por Ollanta, votando por Ollanta, él nos logrará. No más pobreza, con tanta riqueza, votando por Ollanta, eso cambiará. No a la corrupción, no al autogolto, vota por Ollanta, presidente, es la gran opción. Como Ollanta, presidente, todos los corruptos irán a la cárcel y el Perú cambiará. No a la corrupción, no al autogolto, vota por Ollanta, presidente, es la gran opción. No a la corrupción, no al autogolto, vota por Ollanta, presidenta, es la gran opción.